Conmigo te salimos de ropa, nos llegamos antes de las dos Yo sé que parecemos mal, pero en el fondo tú me conoces Que en mi cama no voy a dormir, un viajero pa' antes de salir Donde sea la vamos a seguir Esta noche también, perdí, perdí, perdí Que en mi cama no voy a dormir, un viajero pa' antes de salir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!